La Feria Internacional del Libro en Arteaga abrió sus puertas al público este viernes en la ciudad universitaria Campus Arteaga. El 7 de mayo en las instalaciones del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila comienza la 19 edición de la Feria Internacional del Libro. Bueno, ya abrimos, ya se hizo la apertura de este magno evento cultural y a las 6 de la tarde de este mismo día 27 estaremos haciendo el protocolo oficial, la inauguración oficial de la feria, pero ya hay chiquitines desde muy temprano en estas instalaciones en donde ya están desarrollando aproximadamente 927 talleres. Estaremos ya ofreciendo desde este momento pues toda una cantidad enorme de material bibliográfico tanto con 600 editoriales, sellos editoriales y bueno con 180 expositores comerciales y otro tanto de instituciones. Estamos muy alegres, la feria ha crecido, tenemos como actividades incorporadas a la feria las que se realizan en las instalaciones de la Escuela de Artes Plásticas y de la Escuela de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Miles de libros pueden ser adquiridos en los stands instalados en esta institución. La feria de libros estará abierta hasta el 4 de junio en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Realmente es muy importante la presencia nuestra aquí, porque podemos promocionar la cultura cubana, los libros cubanos, donde están representadas todas las temáticas, desde libros educativos, de tanta importancia, que sabes el prestigio que tiene la educación en Cuba y también tenemos libros de cuentas, novelas, poesías, de la cultura cubana, de cocina cubana, libros de ajedrez, interesantísimo, libros de José Martí, que es nuestro héroe nacional. Gracias.